¿Quién es? Hola, muy buenos días. Le llamo de la Agencia Tributaria. Sí, dígame. Vamos a ver, nos han mandado un informe de la Comunidad Valenciana referente a un premio de un abono noto que ha cobrado usted, de 1.800 euros. Ciencia cierta, a mí no me tocó. ¿Usted le ha tocado 1.800 euros en el abono noto? Bueno, a mi mujer. Es decir, que es su mujer quien ha cobrado esto, pero ¿tienen ustedes conjunta la cuenta? Es que si no, tendremos que investigar a quién va el premio. ¿Pero qué tengo que pagar yo a Hacienda o...? Sí, vamos a ver, todos los premios que son de bonoloto, lotería o cualquier premio que está regulado por el Estado, tiene usted que hacer, digamos, lo que es el desglobe del premio. Tiene que estar en la retención que existe. ¿Y de cuánto sería? Pues le cuento. ¿De 1.800 euros? Sí, de 1.800 euros. Espera un momentito. María Ángeles, estoy hablando con lo que me ha mandado la Agencia Tributaria de Valencia, sí, de la Administración de Loterías. Es un premio que hay de 1.800 euros de bonoloto, de hace dos semanas. Gracias. Ya lo tengo. De los 1.800, la Agencia Tributaria se queda con 845,12. No puede ser, hombre, ¿cómo se va a quedar...? ¿De un premio de 1.800 se va a quedar con 800? Sí, caballero, sí, sí, sí. Totalmente es casi el 50% del premio que se abona... Vale, ¿qué me estás diciendo? ¿Se van a quedar 800 euros de 1.800? Le voy a pedir, por favor, que coja este número de expediente y si no le importa a usted, yo no voy a seguir hablando con usted porque me parece una falta de respeto la que está utilizando usted. Madre mía. Le veo muy agresivo, eh, tranquícese. No, yo no estoy agresivo, caballero. No se ponga así. No, es que me está usted debatiendo... Le veo muy agresivo. Le veo muy agresivo. Caballero, le estoy explicando cuál es el proceso que existe cuando hay un premio de bonoloto de lotería. Si a usted nunca le ha pasado esto, lo primero que tiene que hacer es protocolo de respeto y de educación para la información. Uf, le veo muy agresivo, eh. No, yo no estoy agresivo, caballero. Simplemente le estoy diciendo que habla usted con un inspector de hacienda. ¿Qué? ¿Qué es un inspector de hacienda? Es que me está usted debatiendo mi trabajo. Madre mía. No, madre mía, no. Me está usted debatiendo mi trabajo. Le voy a decir otra cosa. Tenga cuidadito porque lo mismo a lo mejor hacemos investigación. ¿Pero por qué? Porque le veo a usted muy chulo, sí. Le veo muy chulo. Discúlpeme, pero usted me está dejando... No, me está dejando, no. Habla usted con un inspector de hacienda. Pero porque se pone así de... No, es que me está usted calentando, caballero. Coja el número mío de placa de funcionario, por favor. Vale, dígame. 437-522. 437... 522. Y una pregunta que le voy a hacer. ¿Usted va a quillar usted con el premio o no? ¿Perdone? ¿No lo entiendo? Sí, me refiero a que se va a quillar usted con el premio de Hacienda. ¿Qué ha hecho con el premio de Hacienda? No, que se va a quillar usted con la Bolonoto, usted. Hable más despacio que no lo he entendido. Vamos a ver, usted ha cobrado 1.800 euros que ha ganado usted en la Bolonoto. Usted, la Bolonoto, coge usted el premio, la Bolonoto automáticamente se la dan. Sí. Con una creación independiente que puede estar justificada, digamos, con ese recibo. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted, cuando ustedes ingresen ese dinero en el banco, ¿que sirve de aquí ya usted con el banco? Que sí, sí, ya lo ingresaré ya. No, pero digo que sirve de aquí ya usted, usted. ¿Que sirve de aquí ya usted con el ingreso? No sé, eso se encarga a mi mujer. No, no, no lo entiendo. Caballero, no, es que no, no, se le ve a usted, perdóneme con todos los respetos, se le ve a usted el típico señor en casa que no tiene mucho, digamos, o actitud, o el típico calzonazos que no desarrolla ningún tipo de problema. Perdóneme. Le voy a pasar de todas maneras un momentito con mi secretaria para que le coja nota de este expediente, ¿de acuerdo? Encantado con mi inspector y le vuelvo a repetir. Cuidadito con las confianzas con un inspector, ¿de acuerdo? Vale. Le paso. ¡Angelito! Eres un hijo de p***. Eres, o sea... ¡Me quedo cuyao! Un besito muy fuerte. ¡Ángel! Sí. Buenos días, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás, hombre? ¡Hostia! ¡Hostia, Eduardo! Ya lo engancharé, ya, ya lo engancharé. ¡Feliz día! Hasta luego, hasta luego. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Aló! Hola, buenos días. Soy el dietista, soy José Luis. Vamos a ver, estoy mirando aquí que estás comiendo mucha grasa últimamente, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Estoy viéndolo aquí en los análisis. Y vamos a ver si es posible, Mari Carmen, que bajemos un poquito fritos. Dime, dime, Mari Carmen. Espera, es que te has equivocado. A ver, a ver, que yo... Pero es Mari Carmen, déjame que te lo explique, cariño. Déjame que te... Pero yo no soy Mari Carmen. Pero déjame que te lo explique. ¿Cómo te voy a escuchar si no soy Mari Carmen? Pero déjame que te explique, porque la dieta tengo que confeccionarla para ti. Lo que no puedo hacer es que Marta me ha llamado, que te lo dijera, porque dice que no hacen ni caso. Si me ha dicho que te has visto comiendo bollería, hija. Pues no sé de dónde y cómo y a quién buscas. Y por qué me pones a mí verde de una dieta que yo no esté haciendo y no hago y no me llamo Mari Carmen primero. Pero vamos a una cosa. ¿No viniste tú a hacerte aquí unas pruebas para que te... Yo no. Pero ¿cómo que no? Si estuve hablando ayer por la tarde contigo, hija. Lo siento mucho. Conmigo no has hablado. Que sí, que sí. Si te estoy conociendo la voz. Si eres tú. Vale, vale. Venga. Adiós. Bueno, escucha. Venga, dime. Escucha. Ya termino con esto. Que tienes que dejar la panceta, chorizos... Vale, vale. No, ¿qué más? No. Dejar de vivir. No, dejar de vivir, no. Pero eres como tu hermana. No os gusta que os diga que tenéis que quitaros las grasas. Lo siento mucho. Yo no tengo ninguna hermana. Pero ¿cómo que no tienes...? Es decir, ¿que tú no viniste aquí con Jennifer? Que no. Pero bueno. Estás equivocado, pero total. Oye, otra cosa. ¿Sabes tú si Marcelino le han puesto el toldo en la cafetería? Pues lo siento mucho. Lo conozco ni a Marcelino ni a nadie. Vale, cariño. Vale. Que tengas buen día, ¿eh? Igualmente. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego. Chao, cariño, chao. Sí, dígame. Oye. ¿Qué pasa? Soy yo, el de la dieta, el doctor de la dieta. Vamos a ver. No podemos seguir comiendo fritos y grasa. Te lo estoy diciendo. Han subido los cicliclétricos. Pascual, hazme caso que te lo dice un médico. Digo usted, pero yo no lo entiendo. Vamos a ver. He estado mirando los análisis. Tienes que dejar los montaditos de lomo, las cervecitas. Tienes que dejar los pinchitos. Mire usted, está usted hablando una cosa que conmigo no es. Tienes que dejar totalmente los fritos porque te está subiendo mucho los cicliclétricos. Mire usted, le voy a decir a usted que estamos riñendo todos los días de la comida, rendimos la mujer y yo. Claro, normal. Porque es que no tengo pizca de gana y hay días que no como nada. Claro, es que el otro día me dijeron que estuviste en una barbacoa y que eras el último en salir de la brasa. Mire usted, perdone, pero no es conmigo con quien habla. Sí, Pascual, que sé que eres... Que no soy Pascual. Que sí eres Pascual, ¿cómo no vas a ser Pascual? Venga, hombre, ya. A ver qué pasa. Eso digo yo, Pascual, no me cuelgues, hombre. Que no soy Pascual. Mira el reloj cómo te suena, mira. Yo lo tengo arreglado todo. Ya tenías que estar andando hoy. Claro, Pascual. Ya he andado por ahí lo que he podido. Vale, yo lo único que te digo, te lo pido, por favor, no me coma fritos, sal a andar todos los días, deja, por favor, deja que te gustan mucho las aceitunas. ¿Qué pasa? Oye, que me había equivocado. Se ha equivocado usted, me está ya poniendo de mal humor. Claro, si es que estaba llamando, porque me ha dicho mi doctora, dice, llama a Pascual, ¿qué tal? Y es que se ha puesto un señor que no era, perdona que te llame con retraso, es que estaba hablando con un señor que no era. Y estaba el hombre, claro, diciéndome, oye, que es que no soy yo, Pascual, y tal. Oye, Pascual, escucha un momento, vamos a ver, estás comiendo mucha grasa, ¿eh? Pero que yo no soy Pascual, ni Dios que la ha fundado. Pero vamos a ver, Pascual, ¿qué puedo hacer yo contigo? Vaya, esto es el puñetazo, hombre. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, de la clase cristiana, de la iglesia, donde van a tener ustedes una ceremonia. Sí. ¿Ustedes han hecho ya los cursos prematrimoniales? Porque hemos hablado con... Sí, hicimos los cursos prematrimoniales y lo entregamos todo. Correcto, bien, perfecto. Bueno, pues alguna cosa más por aquí tenemos. Bueno, ya saben ustedes que posiblemente pues se recen algunas oraciones dentro de lo que es el acto. Sí, hablamos el lunes con el cura y nos comentó todo lo que era el proceso de la boda y todo eso. Y algunas preguntas que me gustaría hacerle en particular. ¿Ustedes son cristianos? Sí, yo sí. Y la parte, digamos, contraria no, ¿no? A ver, es que nosotros vamos a hacer una boda de rito mixto. Correcto, es lo que tenía aquí apuntado porque ustedes tienen un niño con dos años, ¿verdad? Sí. Además, le comento también que cuando hicimos el curso prematrimonial, la verdad es que a ella le gustó todo cómo simbolizan lo que son los términos de la familia y cómo se puede construir una familia con unas raíces fuertes dentro de la religión. Hablaron ustedes también de la planificación familiar, hablaron ustedes por supuesto del sexo y hablaron de todo, ¿verdad? Para usted, ¿qué es el sexo? Para tener hijos, lógicamente. Por supuesto. Ya sabe usted cómo está la situación actual. La situación está, hay que frenarse, hay que tener cuidado con el sexo, ya sabe usted que hay que tener también un poquito de prudencia en el aspecto, digamos, de que el hombre es el hombre, el hombre es el hombre y la mujer también en este caso. Hay momentos, digamos, donde uno pues no podemos estar todo el día dándole, como dice la juventud, todo el día bombeando, por eso le digo. De verdad, podías haber sido perfectamente un gran sacerdote. Si no tuvieras, ¿tu fuiste monaguillo? No, pero mi padre sí. Madre mía, si hubieras sido sacerdote, vaya charlas que hubieras dado, ¿eh? Date cuenta de mis misas están durando de dos horas a tres horas porque la gente se queda que les encanta que... Pero bueno, vamos a rezar a un Padre Nuestro, un Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten piedad, el morbo ya está aquí. Me estoy emocionando, perdone, pero... Está usted emocionado, ¿verdad? Sí. Nada, nada. ¿Cuánto nos va a dar usted, si se puede saber de donativo al respecto? Tenía pensado más o menos unos 250, 300 euros. A ver si podemos subir allá a 400, ¿vale? Lo intentaremos. A ver si... Todo lo posible... Porque se quita usted unas copillas de la boda, a ver si nos puede... Estamos haciendo reforma aquí en la iglesia, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias. Que tenga usted un feliz día. Le paso con sacristía por si tiene algo que decirle, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Que tenga usted un feliz día. Igualmente. Le paso. Lorenzo. Sí. Eres auténtico, tío. Esta es la última, de parte de todos los primos. Un beso. ¿Qué hija de...? Madre, ya estábola, te me habéis liado. ¡Lorenzo! Vaya, chela. Que soy el padre Montalvo, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Diario. Eres maravilloso, de verdad. De verdad. La verdad es que me la he comido con patata. Monse, cariño, un besito grande. Muchas gracias, Isidro. Que tengáis buena boda. Feliz, feliz día, pareja. Hasta luego. Chao, 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 chao. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo aquí, soy el responsable de la empresa de vehículos que hicieron ustedes una reserva en Bilbao. Sí. Bien, es que tenemos un parte de incidente de que tiene un golpe en una puerta y entonces el chaval que tenemos nosotros para cuando ustedes dejan el vehículo parece ser que tiene un golpe en una puerta y ustedes, a ver si sabían ustedes algo. Nosotros no le dimos ningún golpe al coche. Pues es que aquí viene un problema ahora, porque si ustedes dicen que no, pero el coche tiene un golpe, es que esto tenemos que solucionar de alguna manera. Bueno, pues dígame usted, ¿cómo lo solucionamos? Normalmente lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros lo que hacemos es llevarlo a reparar. Existe, digamos, una factura, digamos, que nos va adelantando el taller referente a este, digamos, incidente, digamos, de siniestro. Y luego, por supuesto, pues lo abonan ustedes y nosotros lo pasamos esto a dirección para ver que ellos valoren si tienen que devolverles el dinero o no, pero tienen que pagar la reparación. No, no, pues no, no me parece... Sí, pues vamos a ver. Yo le digo lo que hay. Normalmente estos golpes en puertas, tenemos ya la tasación más o menos, que son unos 600 euros. Nosotros se lo vamos a cobrar por la tarjeta de su marido, que es a quien está el nombre. A usted no se le ocurra cobrar absolutamente nada sin mi permiso. Pero que no tenemos que tener permiso de usted, señora, que han dado un golpe a un coche, supuestamente. No hemos dado ningún golpe al coche, exactamente, supuestamente. Usted no me acusa de haber dado ningún golpe al coche, que no se lo hemos dado. Un momentito, Carmen, estoy hablando con la señora Francisca, es una lista de mucho cuidado porque dice que ellos no han sido que tal y que cual, como otros más clientes. Ah, que soy una lista. No, yo con usted no estoy hablando. Que soy una lista. Señora, que yo con usted no estoy hablando. Pero usted está hablando de mí de que soy una lista. Que yo a usted no le he dicho una lista. Pero señora, que yo con usted no estoy hablando, estoy hablando con mi compañera de aquí. Pero le está diciendo usted a su compañera que yo soy una lista de mucho cuidado. ¿Quién ha dicho que soy una lista? Usted. Usted es una mentirosa, una mentirosa como lo de la puerta al coche. Ay, encima de todo mentirosa. Un momentito. Carmen, estoy hablando con la del golpe a la puerta. Aparte de que es una lista, ella y el marido, que son dos listos, pero dos listos de los buenos. Madre mía. Cóbrales, por favor, 600 euros de la reparación de la puerta y que vayan a protestar luego a Bruselas, que es donde está la central. Esto es solo, hay que actuar así con ellos. Perdón, señora. Pero bueno, vamos, usted me está diciendo que me va a cobrar 600 euros. 600 euros. Cuando yo no he dado ningún golpe en ningún coche. Si es que lo que no podemos hacer es no cuidar los coches de alquiler que nos creemos. Si hemos visto por cámaras cuando su marido estaba aparcando y no tiene ni idea de conducir su marido. Ni idea. Se le caló dos veces el coche. Dos. Le voy a pasar un momentito con Maricarme. Cobra lo que te salga de los cojones. ¿Me estás entendiendo? Le paso un momentito con Maricarme, con mi compañera. Le paso con mi compañera que yo no quiero insultos. Le vaya un imbécil. Le paso. No, me está insultando usted a mí el primero. No, yo a usted no la estoy insultando. Sí, señor, que soy una lista de muchos cuidados. Yo y mi marido. Le paso, por favor, con Maricarme, mi compañera. Ya está, ya está. Espera un momento. Oiga. Un momentito, que le paso con mi compañera. Qué estrés, por Dios. Vaya, vaya a soltar el paro. María, María, cariño. Pólvora, pólvora. Pólvora, tía, que es una broma. Que él hiciera montado, tía. Sota, que me lo he tragado. Pero ¿cómo puede ser esto? Ya te pillaré a ti y al resto. Muy bien, di que sí. Y a Francisco, que también tiene la culpa de todo esto. Sí. Mira que te lo oigo todos los días. Montalvo y he picado. Bueno, Francisca, cariño, que soy Isidro Montalvo. Un besito muy grande desde aquí de Atrévete. Te lo oigo, un beso a ti. Muchas gracias. Gracias por tomártelo con este humor. Adiós, María, cariño. Venga, adiós. Un besito a Granada. Hasta luego. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.